Mírame a la costa, mírame a la sierra, mírame a la sierra, unirame a la selva, contigo me lo hacen. Mírame a la costa, mírame a la sierra, mírame a la sierra, mírame a la selva, contigo me lo hacen. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Perú Canta y Bata 2010. pies. Agradecemos su presencia y esperamos de todo corazón que disfruten el show en esta noche. Vamos a dar inicio directamente al programa y quiero invitar a todos ustedes a entonar los himnos nacionales, pero primero vamos a invitar al señor embajador Nicolás Rocagliudo, por favor que nos acompañe. Fuerte el aplauso para él. Agradecemos a la señora Rosa Los Santos con el himno del Perú y a la señorita Ana Nismar con el himno de los Estados Unidos. Por favor. Oh, say does the stars bend o the millennial wave o'er the land of the free and the home of the brave. ¡Gracias! 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 Vinitka, vice decana, el cuerpo consular y su esposo, consul de Checolováquia. Un aplauso para ella. Está el presidente de la Asociación de Caballos del Paso, Larry Brown y su señora Roxana. Un aplauso, por favor. Tenemos un importante equipo de la Cámara de Comercio de San José de la Greater, San José Hispanic Chamber of Commerce, encabezado por el CEO, don Carlos Figueroa, el señor presidente Rubén Hernández y la vicepresidenta Olga Enciso. Un aplauso para los senadores. También nos acompaña, y es un menor, doña Harriet Ishimoto, representante de la senadora Nancy Pelosi. Nos acompaña Rosario Alberro, que es a su directora de la Iniciativa de la Salud de las Américas, que trabaja el tema de la Semana Nacional de Salud. Un aplauso, por favor. A la señora Isabel Wong, nuestra cónsula honoraria. Y también a todos los distinguidos miembros, presidentes de las instituciones peruanas presentes que nos están colaborando, señoras y señores, amigos todos del Consulado General del Perú. A comienzos del 2009, el Consulado General a mi cargo, y las asociaciones de la Comunidad Peruana del Norte de California, acordamos llevar adelante proyectos conjuntos, que nos acompañaron la integración de las instituciones peruanas y a promover la cultura de nuestro país. El proyecto más ambicioso constituyó la presentación del show de música y danza peruana, Perú Cante y Baila, realizado el 11 de julio de 2009 en el McKenna Theater de San Francisco State University, teniendo una gran acogida por la comunidad. Tendiendo en consideración ello, y las diversas sugerencias recibidas por parte de los miembros de nuestra comunidad en la área de la Bahía de San Francisco, decidimos para este año preparar el espectáculo de música y danza peruana denominado Perú Cante y Baila 2010, para conmemorar el 189 aniversario de la independencia del Perú. La música, la danza, el arte y la gastronomía peruanas se han incorporado en el diario vivir de San Francisco, enriqueciendo la característica pluricultural de esta hermosa ciudad. Deseo realzar la sacrificada tarea de los artistas y grupos musicales peruanos, que una vez más se han preparado con gran profesionalismo para brindar un espectáculo de alta calidad, relevando la riqueza y vitalidad que tiene nuestra música y danza nacional. Quiero manifestar mi especial reconocimiento a la directora artística del evento, señora Gabriela Chiroma, por su talentosa labor de organizar y coordinar el programa artístico que es presentado al público esta noche. Asimismo, un aplauso por favor para el artista. Asimismo, expreso mi agradecimiento al productor del evento, al señor Jorge Ibarcena, por su permanente aliento y colaboración, al maestro de ceremonias, Marcel Neumann, al stage manager, Fernanda Agustamante, a los narradores, señoras Marina Lavalle, Miriam Cho y Jorge Colaiso, así como al grupo técnico cuyos nombres figuran en el programa. Un aplauso para todos ellos. Igualmente, agradezco a los apuciadores, al señor Hernán Galván, a los restaurantes La Mar, El Perol y Destino, al pico Hacienda del Abuelo y a California Perú Live. Extendemos nuestro agradecimiento a los voluntarios de las instituciones peruanas que con tanta eficiencia vienen colaborando con el espectáculo de esta noche, con lo cual se consolida una vez más la labor concertada del consulado con las asociaciones peruanas. Al dar inicio con este espectáculo al programa oficial de este consulado general para conmemorar el 189 aniversario de la independencia del Perú, deseo expresar a todos los miembros de la comunidad peruana un feliz 28. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.